Buenas tardes a todos. Estamos en esta sesión del undécimo Simposio Internacional CIDUI 2020, esta vez en las circunstancias de tener que hacerlo online, pero esperamos que todo funcione perfectamente. Agradecemos a todos los que os habéis conectado a esta sesión, que está dedicada a la educación superior en la sociedad del conocimiento, los retos de los modelos híbridos, como ahora mismo explicaré, esto es muy relevante en esta situación en la que nos encontramos. Y de esta conversación, de esta sesión, de este seminario, tenemos como ponentes a dos especialistas en la materia, que son la doctora Linda Castañeda, que es profesora titular de la Universidad de Murcia en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Ella vino a España, nos contaba antes de muy joven, pero procede de Bogotá, de Colombia, y tiene una gran experiencia en estas cuestiones que hoy tratamos y en las cuestiones de didáctica y organización escolar. Se ha complementado su formación como investigadora visitante en algunas de las universidades más importantes del mundo, por ejemplo, tengo aquí varias, pero por ejemplo, en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Berkeley, por decir, dos de las cuales son muy importantes, y sigue comprometida en estas cuestiones del estudio de la tecnología educativa, de las competencias para el mundo digital, etcétera, de los entornos de aprendizaje personal, que ahora trataremos. Y el segundo invitado es el doctor Hugo Pardo Kuklinski, que se doctoró en la Universidad Autónoma de Barcelona, después tuvo una formación postdoctoral importante en una de las grandes universidades del mundo también, que es la Universidad de Stanford, entre 2007 y 2009, y después es el fundador y director general de Outlier School, que es una institución, como tal vez algunos de ustedes saben, muy relacionada con las cuestiones que hoy nos ocupan y muy relevante. Las dos tienen, pero no me detendré en la presentación en esto, los dos tienen publicaciones sobradas en esta materia y han hecho contribuciones muy relevantes a esta materia, por lo tanto, bienvenidos Linda y Hugo a esta sesión. Bueno, la sesión tiene como objetivo, como finalidad, en este momento que estamos inmersos en las consecuencias de la pandemia del coronavirus y que en realidad nuestras universidades y centros de educación en general tuvieron que adaptarse de la noche a la mañana en el tercer trimestre del curso, porque esto, claro, empezó en marzo, a mitad de marzo empezó el estado de alarma y nos ha tenido en esta situación y tomó a todo el mundo sin tiempo para reflexionar, sin posibilidades de desarrollar un programa razonable al respecto. Y, digamos, estos meses han sido, sálvese quien pueda, aunque los resultados tal vez no son del todo pesimistas, en el sentido que en todas las universidades, hasta donde yo sé, de nuestro entorno, el trimestre se ha cruzado y los estudiantes han podido, mal que bien, tener acceso a algunos de los servicios. Pero para el curso próximo tenemos un poco más de tiempo, tenemos un poco más de tiempo y sería muy bueno que reflexionáramos al respecto de cuáles son nuestras posibilidades. Y hoy les invito en una primera presentación que puede tener una duración de diez minutos cada uno, en una primera presentación a que nos digan cuáles son los retos a lo que nos enfrentamos en eso que ya se conoce como modelo híbrido ahora, que deberemos desarrollar en un curso próximo. Y en concreto, pero ellos pueden hablar de lo que deseen y ellos saben más que yo sobre el tema, pero en concreto, cómo habrá que organizar las enseñanzas en estas circunstancias, cómo hay que reconstruir las clases teóricas, cómo hay que reconstruir los seminarios, qué tipo de soporte hay que dar en los seminarios que parece que, al menos, en muchos lugares podrán ser presenciales si no hay otro confinamiento, para que los estudiantes recuperen la relación con el profesor y también este elemento que la presencialidad otorga se desarrolle. También, cuáles son los instrumentos, los módulos que se pueden ofrecer grabados y que es más razonable ofrecer grabados a los estudiantes. Bueno, estas son las cuestiones. Y en realidad, ellos son más especialistas que yo, no tienen por qué atenerse exactamente a estas preguntas. ¿Cuál es su punto de vista sobre este modelo híbrido que vamos a tener que desarrollar ahora? Empezamos entonces, vamos a hacerlo una vez con uno, una vez con otro, empezamos esta vez con Linda, después Hugo y después lo haremos. Linda, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Josep. Lo primero es daros las gracias. Muchísimas gracias por invitarme esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación a las universidades públicas catalanas y a la asociación por pensar en mí para una conversación de este estilo. Además, con una audiencia que sé que es una audiencia muy interesada en tiempos muy complicados. Yo querría empezar diciendo una cosa importante que creo que es muy importante y es que el modelo al que nos abocamos el semestre que viene o el año que viene, si bien es un modelo que podemos tener más tiempo para pensar, espero que no sea el modelo. Es un modelo, sigue siendo un modelo excepcional. Es un modelo de excepción. Ahora bien, puede que esta excepción nos sirva de excusa para pensar en cosas importantes, para pensar en cosas importantes que seguramente no hemos tenido la ocasión o no nos hemos dado el permiso de pensar suficientemente. Yo creo que las universidades, las nuestras en general, y aquí claro tengo el conocimiento de la universidad española, pero también un poquito de conocimiento de las universidades latinoamericanas y también de las universidades europeas. Ayer también el profesor Mathison nos hablaba de la aproximación de Edimburgo a todo este modelo. Las universidades en general nos planteamos siempre que tenemos que dar una enseñanza, tenemos que evaluar cómo funciona esa enseñanza para dar una certificación. El problema es que esos tres elementos olvidan algunos elementos que son cruciales y que se han revelado como más cruciales que nunca. En primer lugar, bueno, la evaluación por supuesto es una evaluación de la que creo que vamos a hablar más tarde, entonces no quiero abordarla ahora mismo, pero sí creo que nos olvidamos en nuestro planteamiento tradicional de dos elementos cruciales o de varios elementos cruciales que son las personas. Y muy en concreto los profesores y los alumnos, enseñamos, evaluamos, certificamos, pero ¿y cómo aprenden los alumnos? Nos olvidamos muchas veces de que el aprendizaje es una actividad y además es una actividad emergente. Eso significa que nosotros podemos organizar y orquestar y diseñar entornos donde los alumnos puedan aprender, pero lo de que el alumno aprenda depende de un montón de cosas que muchas veces ni nos planteamos. El aprendizaje de los estudiantes es situado y eso significa que tendremos que tener en cuenta el contexto en el que se sitúa, pero no solo el contexto espacial, que es el primero que el confinamiento lo que hizo fue alejarnos de nuestro contexto espacial, en donde además teníamos todos los elementos articulados de una manera, de la manera en la que nos habíamos movido siempre. Pero ese espacio físico, que además tiene que ver con el espacio físico y el espacio online de nuestras universidades, estaba bastante bien configurado, teníamos un montón de espacio, un montón de espacio online, casi todas nuestras universidades, al menos en las universidades españolas, nos dimos cuenta que teníamos aula virtual, que teníamos repositorios, que estábamos bien, pero de pronto nos olvidábamos o en la universidad pocas veces reflexionamos sobre los espacios físicos y online de nuestros estudiantes. ¿Dónde estudian nuestros estudiantes? ¿Dónde aprenden nuestros estudiantes? En el momento en el que ese espacio que tenemos articulado, que nos sabemos de memoria y que lo tenemos ya como muy probado, no es útil el físico, entonces empieza a ser crucial empezar a pensar en el espacio físico de nuestros estudiantes, porque ellos siguen teniendo un espacio físico. Y ese espacio físico es determinante a la hora de pensar cómo un alumno aprende, cómo el alumno se enfrenta a una asignatura, cómo el alumno se enfrenta a una actividad de aprendizaje, cómo es el espacio online de mi asignatura. Entonces, las herramientas tecnológicas las hemos visto como herramientas, pero hemos obviado verlas como espacios. Y son herramientas y son espacios y además son condicionantes. Entonces, la idea de que el año que viene podamos plantearnos, replantearnos, que el contexto espacial físico y online de nosotros y de nuestros estudiantes es importante, es uno de esos contextos del aprendizaje que hay que tener en cuenta. Además, hay que tener en cuenta el contexto social. Cuando hablamos del distanciamiento social, este momento en el que a lo mejor volvemos a clases y tenemos suerte y no nos confinan de nuevo, y tendremos que estar a dos metros los unos de los otros, el contexto social implica qué significa trabajar individualmente y qué significa trabajar en grupo cuando trabajar juntos no es posible. Y hay diferencia entre grupo y juntos. Juntos físicamente no es posible, por mucho que nos abran las escuelas. No podemos trabajar en grupo porque tenemos distanciamiento social. Un metro y medio no es trabajar juntos. Entonces, trabajemos en grupo, pero entonces, ¿qué significa trabajar en grupo? ¿Qué significa? ¿Significa solo estar en la misma mesa? significa pensar que ese contexto social en el que vamos a situar nuestras asignaturas debe aportar cosas y podríamos plantearnos cuestiones como qué roles tienen los alumnos en un grupo y para qué nos sirven unos roles en un grupo. Probablemente nos pueden servir para cuestiones que tenemos un pelín descuidadas por la urgencia del cambio, que son las competencias transversales, que aparecen en todos los currículums universitarios y que además son de primerísimo orden y de primerísima necesidad, esas competencias para el siglo XXI, esas competencias blandas, esas competencias que en cada contexto llevan un nombre, pero que al final hablan de cómo trabajan en grupo, cómo hablan, cómo resuelven problemas, cómo se enfrentan a nuevos aprendizajes, cómo son capaces de elaborar una solución a un problema en conjunto. Y eso significa pensar que a lo mejor es importante trabajar en grupo y determinar roles para que no sea solo juntarnos gente junta en un sitio, que eso ya no lo podemos hacer, sino empezar a pensar en cómo articular esos grupos. Y el tercer contexto en el que el aprendizaje debería situarse, en el que la acción de aprendizaje debería situarse, es el contexto epistémico, el contexto de las tareas. No es posible generalizar, la universidad es muy diversa, las universidades son muy diversas, tanto como además en sí mismas los campos de estudios son completamente diversos. Yo creo que en la universidad además no solo se aprende a ser, no se aprende derechos, sino además se aprende a ser abogado, no solo se aprende pedagogía, sino se aprende a ser pedagogo. Estamos hablando de, y cada uno funciona de una manera distinta, pero lo que nos ha revelado y el espejo que nos ha enseñado esta situación de urgencia es que la mayoría de las tareas universitarias se limitaban a los primeros niveles de razonamiento que podemos pedirle a la gente. Nos dedicamos a pedirles cosas para que recuerden, para que comprendan y como mucho para que apliquen conocimientos. Y entonces, ahora que tenemos tiempo, podríamos plantearnos la necesidad, no la posibilidad, la necesidad imperiosa de plantearnos tareas que exijan de los alumnos, de los estudiantes, analizar, sintetizar, evaluar, por quedarnos en los últimos niveles de las taxonomías de Bloom, o más allá, aprender a aprender de verdad, regular el aprendizaje de verdad. Incluso que los estudiantes universitarios, que estamos hablando de personas adultas que van a adquirir un saber profesional importante, puedan ser capaces de decidir sobre sus propios aprendizajes. Pensar en tareas que vayan más allá de leer, de resumir, de reproducir, o de reproducir con más o menos mimetismo lo que ya han dicho otros. Y, por supuesto, estamos hablando de una universidad que vea esos contextos y de unos profes, nosotros, que intentemos articular esos contextos de manera interesante. Cuando hablamos, obviamente, de los seminarios presenciales, ahora se nos plantea el asunto de cómo hacer seminarios presenciales, intentando mantener las ratios en unas aulas como las que tenemos, que son pequeñas, con las cuales no podemos tener a todos los estudiantes. Entonces, en muchas facultades nos enfrentamos a clases muy grandes, con aulas pequeñas, entonces tendremos que hacer algo como turnos o cosas del estilo. Serán seminarios presenciales, pero no serán juntos, o sea, los alumnos no estarán juntos. A lo mejor podríamos plantearnos, con eso que yo os decía de roles, que en clase, en ese turno, esté un representante o dos de cada grupo con un rol determinado, el rol de estrella o el rol de facilitador o el que me cuente qué es lo que ha pasado o lo que han aprendido, que en clase aprovechemos para hacer presentaciones, para hacer resolución y presentación de dudas, que aprovechemos, que veamos y reflexionemos seriamente sobre por qué es importante esa presencialidad. Porque la presencialidad es importante. Nuestros estudiantes se echan de menos, se socializan entre ellos y se socializan con nosotros. No solo es que podemos plantear vídeos, sí, por supuesto, y es deseable, seguramente, siempre y cuando no pensemos que es deseable que grabemos nuestras lecciones magistrales totalmente unidireccionales y sin ningún tipo de ritmo en vídeos para soltar. Yo ahora mismo estoy recordando siempre la teoría sobre vídeo en educación del profesor Antonio Bartolomé cuando dice que los audiovisuales tienen un lenguaje y nuestros estudiantes lo manejan y lo dominan y tienen un entorno riquísimo de audiovisual posible. Pensemos que no puedo, que lo de, yo les cambio mi lección magistral por un vídeo de busto parlante, igual no es la mejor solución. ¿Para qué puedo hacer, para qué me sirven los seminarios presenciales? ¿Qué tipo de presencialidad exigen de mí? ¿Qué es lo que yo les puedo aportar como profesor? Yo creo que como nos hace falta perspectiva de nuestra asignatura en el contexto, ahora que tenemos tiempo pensemos en nuestra asignatura en esos tres contextos, ahora que tenemos tiempo pensemos en nuestra universidad, en esos contextos de aprendizaje, en los contextos físicos, espaciales, en los contextos epistémicos y en los contextos sociales y hagamos apuestas decididas por ir un pelín más allá, al menos esa es mi perspectiva. Muchas gracias, Linda. Estupenda esta primera intervención que nos llama la atención con estas tres dimensiones acerca de la excepcionalidad de esta situación y por lo tanto de no tampoco cometer el error de pensar que esta nueva normalidad es ya la normalidad. Esto sería un error y nos invita a reflexionar sobre estas tres dimensiones. Muchas gracias. Le paso entonces la palabra al doctor Hugo Pardo para que también Hugo nos haga su contribución en estos diez minutos iniciales. Hugo, cuando quieras. Hugo, tienes que... No, decía hola Josep, hola a todos, estoy muy feliz de estar en este evento. Soy un producto de la Universidad Pública Argentina, primero en la Universidad de Buenos Aires y luego de la Universidad Pública Catalana. Tengo mucha experiencia en las universidades catalanas y la verdad me hace mucha ilusión estar aquí. Y voy a empezar con una historia personal. Es decir, cómo llegué a las universidades catalanas y qué vi con respecto a la relación docencia-estudiante. Es decir, cuando... Yo hice el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en comunicación digital, y entré a trabajar a la Universidad de Vic. Me consolidé en la Universidad de Vic y empecé a trabajar. Y yo lo que veía todo el tiempo que mi evolución como docente y mi evolución como investigador, yo lo que veía es que todas las conversaciones giraban alrededor... Había tres ejes, ¿no? Hay tres ejes, ¿no? La docencia, la investigación y la gestión. Entonces, yo veía que todo giraba, primero con la investigación, ¿no? Es decir, poníamos mucho énfasis en investigar, en publicar y en crecer en la carrera académica, ¿no? Es decir, eso a mí me llevó posteriormente a Stanford y demás. Luego la gestión, ¿no? Es decir, te toca dirigir a un posgrado, te toca organizar algunos eventos. Nosotros organizábamos con Carlos Escolari la semana digital, la IWIC, en la Universidad de Vic, que en su momento era bastante prestigiosa, y luego te tocaba la docencia, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con la docencia? Pasaba que en realidad nuestras conversaciones, de manera habitual, no giraban alrededor de la innovación docente. No nos juntábamos entre los docentes a contarnos lo que hacíamos en clase para ver qué podíamos aprender del otro. Sí que nos juntábamos para ver cómo investigar, para saber qué teníamos que hacer con el séptimo programa Marco, el sexto, el quinto, el que fuera en ese momento. Sí con la gestión, pero no dialogábamos mucho sobre la docencia. Entonces, ¿qué pasaba? Uno iba avanzando en el proceso de consolidación como docente, o me pasaba a mí, y yo veía que la docencia no era el principal tema. Incluso veía una cosa que siempre me pareció interesante. En la medida que uno crecía como investigador, el premio, el premio al perfil, al prestigio de uno, era descarga docente, ¿no? Eso significaba dar menos horas de clase, ¿no? Como el año pasado estuve en la conferencia inaugural de Edutec, en la Universidad de Lleida, y el rector de la Universidad de Lleida dijo una cosa que a mí me encantó, dijo, tenemos que represtigiar la docencia. ¿Por qué? Y porque lo que sucede es que cuanto más crezco en mi carrera, el premio es la descarga docente. Y ahí tenemos un defecto de diseño, de origen, que tenemos que reconfigurar. Entonces, en esa historia personal, yo me fui a Stanford, descubrí la Design School, y me di cuenta de que había muchísimo que hacer en el paso de un docente divulgador de contenidos, a un docente diseñador de experiencias de usuario, ¿no? Yo trabajaba en el departamento de Human-Computer Interaction, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que la interfaz docente se reconfigure, no? Y entonces, ahí entraba los procesos de ideación ágil, cómo diseñar experiencias de usuario, lo que comentaba Linda con respecto al tema de hacer mapas de empatía con los estudiantes, o sea, ¿qué piensa el estudiante? Hacer todos procesos como si fuera de creación de producto, ¿no? Como si fuéramos startups que generamos productos en el mercado y que estamos todo el tiempo iterándolos en un proceso de prototipado, de rápida ejecución y de bajo presupuesto. Entonces, cuando volví, hablé con Cristóbal Cobo y con Carlos Escolar y dijimos, vamos a crear algo que permita generar procesos de innovación para trabajar con los docentes en la educación básica y universitaria. Y ahí surgió Aulayers School, que era un proceso part-time y después se convirtió en full-time, ¿no? Y aquí había una cosa clave en esto, es, ¿cómo hacemos que el docente, que nosotros como parte de la institución, estemos pensando mucho más, muchísimo más, en la relación con los estudiantes? Porque mi experiencia en las universidades de Cataluña y ahora en muchos países, porque trabajamos en 10 países con muchas universidades, es que la cabeza del investigador, la cabeza del profesor, muchas veces no está centrada en esa experiencia de, digamos, de la relación con los estudiantes. A partir de ahí, nos juntamos con Cristóbal. En marzo, cuando ya estábamos en el confinamiento, dijimos, vamos a escribir un ensayo hablando de esto, ¿no? Entonces, escribimos el ensayo de expandir la universidad, y básicamente pensamos que había 10 ejes que nosotros teníamos que pensarlo, y que había que pensarlos ahora, porque en realidad tendríamos que haberlos pensado antes, pero bueno, no los pensamos antes, la cultura digital lleva 20 años, bueno, ahora sí tenemos que pensarlo, ahora no nos queda otra que pensarlo. Entonces, dividimos en algo que tienen que hacer los gestores, los tomadores de decisión, y algo que tienen que hacer los docentes, ¿no? Voy muy rápido con el tema de los gestores. O sea, pensamos en 5 cosas que tienen que hacer los gestores. Una vinculada a lo que menciona Linda, lo que yo llamo la interfaz campus. El campus es una interfaz, no puede ser la única. La clase es una interfaz, no puede ser la única. Yo considero que la clase como interfaz está sobrevalorada, ¿no? Es decir, centramos todo en una clase presencial, para mí está sobrevalorado, y hay que pensarlo de otra manera. Entonces, pensar la universidad como una comunidad, la dependencia desmedida de asignaturas y espacios físicos del aula, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la vida del campus? ¿Qué hacemos con los 3 años que un estudiante, según Bolonia, pasa por el campus? ¿Qué tiene que vivir que no está viviendo hoy? El tema de la brecha digital, ¿cómo hacemos que todos los estudiantes tengan el mismo acceso a hardware, software y conectividad? El tema de las sinergias, para mí es clave, las sinergias de las universidades con las startups educativas. Hay un montón, en Cataluña hay un montón. Empezando por Domestika, es un caso de éxito, pero hay un montón. ¿Cómo hacemos para asociarnos? Porque ellos lo están haciendo muy bien. ¿Cómo hacemos para juntarnos, hacer sociedad? Incluso yo sugiero la inversión societaria en este tipo de organizaciones. Y luego hay dos temas que son claves, que es la analítica del aprendizaje, y el tema de la inteligencia artificial. Que son temas que en algún momento tenemos que discutir con seriedad. O sea, ¿cómo vamos a medir, cómo vamos a tomar datos de los estudiantes, y cómo lo vamos a medir, y cómo vamos a tomar decisiones con respecto a esto? Yo creo que el momento es ahora. Y esto con respecto a gestores. Con respecto a docentes, nosotros hablamos de cuatro conceptos. Uno que tiene que ver con qué hace el docente con las tecnologías educativas en el aula. ¿Qué hace? Vale, hace el Zoom, pero ¿qué más hace? Ahí hay un tema. La relación docente-alumno, docente-estudiante, con las tecnologías educativas. Un segundo eje es la producción de contenidos. Es decir, nosotros hablamos de pasar del PDF a las narrativas transmedia expandidas. Y yo ahora voy a hacer un foco en eso. Un tercer eje es la evaluación. En mi experiencia en las universidades catalanas, y en otras universidades, me ha pasado que la evaluación muchas veces es tóxica. Y una de las cosas que tenemos que hacer ahora, aprovechar, es romper esa relación de evaluación tóxica con los estudiantes. Y un cuarto eje es cómo hacemos que el estudiante constituya un portafolio personal que le permita salir mucho mejor al mercado. Que le permita explotar rápidamente en el mercado, cosa que hoy no sucede. Entonces, dentro de esas cuatro lógicas, hago un foco, y con eso voy cerrando la primera parte, que es, para mí, lo más importante, lo más rápido para hacer, y lo más barato para hacer, es el docente produciendo narrativas expandidas que hagan una línea de tiempo para dar clase. Entonces, dar clase ya no es dar clase en un aula, sino que son los cuatro cuadrantes de esta lógica, que es lo asincrónico virtual, que es lo menos interactivo, lo asincrónico virtual, lo asincrónico presencial, y lo asincrónico presencial, que es la clase en el aula. Y en esos cuatro cuadrantes hay cosas para hacer. Esto que estamos haciendo ahora es sincrónico virtual, pero luego hay una cosa que es asincrónica virtual, que es la producción de contenidos, hacer trailers. Nosotros estamos trabajando en dos proyectos ahora, uno con una universidad de neurociencias en Argentina, y otro con Unimacdalena en Colombia, de construir estas narrativas. Es decir, trailers de asignaturas, podcasts de contenidos, infografías y recursos útiles para descargarse, todo eso va a la primera fase. Luego tenemos los sincrónicos y luego tenemos el aula. Pero el aula no puede ser, definitivamente no puede ser un profe hablándole a un estudiante sin interacción. Porque esto es, además que es muy antiecológico, mover 100 cuerpos a un aula para que un profe hable, y como muchos digan, bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta para hacer? Sí, profe, yo tengo una. Bueno, hago la pregunta, listo. Se terminó la clase. Estuvimos 100 personas moviéndonos a un lugar para que la interacción sea cero, cero. Entonces, eso va a lo asincrónico. Entonces, para mí, el primer desafío que hay es construir esa línea de tiempo de la narrativa transmedia expandida de septiembre, cuando empiecen las clases. Y entonces nos moveremos de manera mucho mejor en esta situación de urgencia remota. Creo que el debate puede empezar por ahí. Y esa es mi sugerencia. Muchísimas gracias, Hugo. Muy sugerente, claro, todo lo que dices. Yo me quedo ahora con la idea que creo que tenemos todavía que desarrollar, al menos en nuestras universidades, que has dicho, Anpasan, que la universidad es una comunidad. Cómo construimos la comunidad. Cómo hacemos, entre todos, que la universidad sea una comunidad con los lazos que caracterizan a una comunidad. Pero hay muchas cosas interesantes. Ahora, el formato viene también de la contribución de otras personas. de la universidad especialmente adecuadas para este coloquio. Y en primer lugar, algunas intervendrán por vídeo, pero la primera, que es una pregunta que formula a Hugo y a Linda, la profesora María Amelia Tomás Vega, de la Universidad de Porto, yo no la tengo como vídeo. La formulo yo y les pido a Hugo y Linda que contesten. La pregunta es la siguiente. ¿Qué caracteriza las relaciones educativas y socio-afectivas entre los estudiantes y los docentes en un contexto híbrido? ¿Cómo garantizamos la asertividad y la igualdad de oportunidades? Esto nos pregunta María Amelia. Entonces, brevemente, tres minutos, dice la escaleta, brevemente le pido ahora cambio del orden. Primero a Hugo y después a Linda que intervengan. Hugo, cuando contestes, Bueno, dos temas, asertividad e igualdad de oportunidades. Con respecto a asertividad, creo que existen un montón de técnicas de acción ágil, ángeles y demonios, hay una retroalimentación que se llama Walt Disney, donde las rúbricas gamificadas, donde la retroalimentación con el estudiante es mucho más directa y mucho más eficiente en términos de saber si el rendimiento del estudiante es bueno. Incluso esto, la asertividad y los métodos de retroalimentación ágil nos ayudan en términos de eliminar toxicidad en la evaluación. Eso con respecto a la asertividad. Con respecto al tema igualdad de oportunidades, para mí la clave es tener algún tipo de investigación cualitativa de saber cómo está el acceso al hardware, al software y a la conectividad de nuestros estudiantes. En la medida que sepamos eso, puede haber un montón de políticas muy específicas que ayuden a los que en menor situación estén. Y esto ya se ha hecho en el mundo, el plan Seibal en Uruguay, hay un montón de ejemplos que pueden mejorar, que pueden ayudar en términos de reducir la brecha digital y la igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias, Hugo. Muy bien, muy breve y conciso. Linda, cuando quieras. Intentaré ser igual de breve, pero no prometo nada. Los que me conocéis sabéis que puedo prometer poco. Hay una cosa que cuando oía la pregunta pensaba en que tradicionalmente tradicionalmente la universidad por su propia naturaleza ha enfrentado dos conceptos, lo hemos enfrentado que es excelencia y bienestar de los estudiantes. Parece que cuando los estudiantes están cómodos, están bien, se encuentran a gusto, parece como que somos menos excelentes. Somos más excelentes cuanto más rígidos somos, cuanto más estrés, cuanto más desconfiamos de los estudiantes, cuanto más control ejercemos de ellos. Es normal, es normal en cierto sentido. Somos una entidad certificadora y por tanto necesitamos ese control. Pero lo cierto es que a mí lo de las empresas, seguramente tendremos tiempo de discutirlo más adelante, pero a mí me dan mucho miedo en la universidad pública las empresas. Pero hay cosas de las empresas que deberíamos haber aprendido y es que los trabajadores que mejor rinden son los que están más a gusto dentro de la empresa. No son a los que más control se les hace, a los que más se les mira, a los que más se desconfía de ellos, sino es precisamente lo contrario. En esa medida, si podemos ejercer esa certificidad de una forma en la que podamos garantizar el bienestar de los estudiantes y garantizar que las relaciones afectivas y socio-afectivas de nosotros con ellos y de toda la comunidad escolar universitaria puedan ser fluidas, mejorarán y con ella el rendimiento de nuestros estudiantes. universidades del mundo, universidades australianas, que ahora mismo el sistema educativo universitario australiano es excelentísimo y se sitúa en los rankings, en los mejores puestos, lo cierto es que cuando evalúan el bienestar de sus estudiantes se encuentran con que sus estudiantes son terriblemente desgraciados y eso nos deja en una situación muy complicada. Ahora mismo, de hecho, universidades, grandes universidades australianas están haciendo todo su volcado de recursos para mejorar la experiencia de los estudiantes y deberíamos plantearnos que nuestras prioridades deberían estar alineadas con las prioridades de nuestros estudiantes y por lo tanto ofrecerles una experiencia de aprendizaje enriquecida y que no fuera un extremo de estrés y de control. Pero además hay una cuestión respecto de la asertividad que tenemos que tener en cuenta y es que estamos planteándonos hay cuestiones que estamos dejando de lado y es el cultivo de la metacognición y de la autodirección y de la creatividad de nuestros estudiantes no solo pidiéndoles que hagan o haciendo nosotros determinados productos de más o menos multimedia que además hace más ya hace 20 años que estamos hablando de esto lo decía Hugo antes cuando estábamos fuera de cámaras que estamos hablando de productos multimedia a los que ya podemos hacer hace tiempo sino dándoles recursos y oportunidades para que ellos ejerzan su propia agencia dentro de este modelo a los que no solo que sean competentes y que nosotros lo seamos sino que ellos tengan la capacidad de ejercer su agencia en ese modelo de competencia no se trata solo de que tengan conectividad sino que sean capaces de manejarla no se trata solo de que nosotros seamos conscientes de las herramientas que tenemos sino que hayamos sido capaces de pensar en un mundo postdigital en ese mundo en el que las tecnologías son están no las usamos solo sino que también nos usan que también están que también nos recuerdan cosas entonces creo que es importante realinear nuestras prioridades como organismo certificador y generador de conocimiento con las prioridades de nuestros estudiantes y reconciliar la excelencia con el bienestar de los estudiantes y además hacer apuestas por recursos y oportunidades para que estudiantes y profesores también ejerzan su propia agencia dentro de ese sistema Muchísimas gracias Linda muy interesante a mí me hace pensar que una vez leí un largo trabajo sobre la educación también primaria y secundaria en Corea que ha tenido Corea del Sur obviamente que ha tenido mucho éxito y es un modelo que muchos aplauden pero también y eso me llamó mucho la atención y creo que esta tensión deberíamos resolverla en el estudio también contenía que aproximadamente el 90% de los niños coreanos o bien aborrecían o bien estaban atemorizados totalmente antes de ir a la escuela entonces claro este modelo había funcionado en los rankings y como capacidad de transmitir conocimientos pero claro si el 90% de los niños vivían en la escuela como el infierno digamos algún problema tenemos o sea que muchas gracias bueno entonces pasamos a la segunda pregunta en la que entiendo yo lo formulo pero entiendo que hay un vídeo que será puesto por los técnicos de la profesora María Fernanda Rejas Viera de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile cómo desarrollar estrategias y herramientas para lograr aprendizajes y una evaluación auténticos aquí aparece la evaluación pero supongo que hay el vídeo escuchemos a la profesora Rejas Hola soy Fernanda Rejas trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile les cuento que la realidad aquí en Chile desde hace algunos meses de total confinamiento situación que ha obligado a que las universidades tengan que desarrollar una docencia virtual lo que ha implicado un desafío tanto para docentes como estudiantes y dentro de este escenario ya complejo mi pregunta tiene que ver con cómo desarrollar estrategias y herramientas para lograr aprendizajes y evaluación auténticos debido a que muchos trabajos de campo son de aplicación directa en la realidad laboratorios salidas a terreno prácticas profesionales cómo este tipo de formación se desarrolla desde una docencia virtual cómo le damos respuesta tanto desde el aprendizaje como desde la evaluación y la retroalimentación gracias muchas gracias a la profesora Rejas que ha planteado la cuestión con toda claridad entonces también le ruego ahora volvemos a Linda también le ruego que brevemente Linda y Hugo comenten esta situación que ha sido muy relevante en España saben ustedes pero para nuestros oyentes y asistentes a este webinar que no son españoles en España la cuestión de la evaluación por unas declaraciones del ministro de educación del ministro competente en universidades ministro de universidades en este momento produjo mucha polémica con lo cual está presente en nuestro ánimo y es una cuestión sobre la que es importante también tener su pareja entonces cuando quiera Linda tiene la palabra muchísimas gracias una de las cosas que hay dos cosas que se intuyen en la pregunta una tiene que ver con cómo plantear la evaluación en términos generales y otra es cómo hacer aprendizaje auténtico el aprendizaje auténtico básicamente es aquel que podemos hacer cuanto más parecido a la situación real mejor claro cuando estamos en confinamiento y en online nos encontramos con que esa autenticidad que nos la suelen dar salidas al campo laboratorios laboratorios secos y húmedos ir al juzgado o ir a la clase o estar con nuestros estudiantes pues se hace imposible porque estamos confinados o no podemos asistir estamos en online que el online de ecológico con la energía que gastamos tampoco es que sea especialmente ecológico pero lo cierto es que en esa situación generar aprendizajes auténticos yo creo que pasa por una cosa que no nos hemos planteado y es cómo nuestras profesiones nosotros profesores universitarios se supone que somos expertos profesionales en un determinado campo y la pregunta es cómo nuestra profesión existe y se ve afectada por el mundo digital desde ese punto de vista seguramente habrá cosas que en laboratorio húmedo no podemos hacer y que seguramente en laboratorio seco tampoco y que seguramente tampoco podemos salir al campo pero hay un montón de cosas que sí podemos hacer y que sí han entrado de lleno en todas las profesiones que conocemos y que podemos trabajar con ellas y entonces podemos generar evaluación y aprendizaje auténtico con esas situaciones que se parecen mucho a la realidad porque hoy en día no hay profesionales que no se muevan en internet profesionales universitarios ahora bien la otra cuestión es y cómo evaluamos la pregunta es qué queremos evaluar si seguimos y vuelvo a una cosa que dije al principio lo de las tareas de verdad ahora nos sigue preocupando tanto que recuerden que repitan y que apliquen porque para eso es tremendamente complicado hacerlo online garantizar que lo recuerda súper complicado porque tiene de todo pero para conseguir que alguien aprenda a aprender me demuestre que sabe aprender sobre una cosa me demuestre que es capaz de evaluar eso en online lo hago perfectamente lo puedo hacer sin necesidad además de demasiada tecnología sin necesidad de tener una cosa de proctoring en la cual me garanticen que está haciendo sin eso seguramente las palabras de nuestro ministro por rápidas y por probablemente superficiales se quedaron ahí pero hay mucho de lo que podríamos hacer lo que pasa es que en presencial ni siquiera no nos lo planteamos sobre qué significa evaluar qué es lo que queremos evaluar y cómo podríamos evaluar todas esas cosas qué es importante evaluar a un profesional hoy muchas gracias linda sí muy acertado es verdad Hugo cuando quieras tú también pensando que ya existen experiencias online que son muy ricas en términos de aprendizaje universitario y primero trabajar por retos no sé por ejemplo el caso a mí me gusta mucho el caso de Minerva Minerva es una proto-universidad que tiene toda enseñanza online y al final hay un encuentro de una semana donde se juntan vuelvo al modelo anterior es decir hay todo es virtual pero hay una experiencia sincrónica presencial que no es otro profe hablándole a cien personas sino una experiencia de red emocionalmente significativa y demás hay un ejemplo interesante que tiene que ver con lo que decía antes si el docente es un divulgador de contenidos no puede llegar a eso en la virtualidad si el docente es un diseñador de experiencias de usuario puede llegar a eso en la virtualidad y para no irnos tan lejos yo soy amigo y fan de Xavi Verdaguer que dirige el proyecto Imaging del cual yo he participado y es un gran proyecto de innovación y él hizo hace dos semanas con la Fundación Gasol un proyecto de retos que duró 24 horas y que había grupos en toda España trabajando por retos de innovación social en sus casas entonces tenías familias tenías colegas tenías y la gente divertidísima súper enganchada o sea no necesitabas evaluación o sea hay ejemplos donde tú puedes llevar los diseños instruccionales o los diseños pedagógicos a un espacio virtual y que siga siendo emocionante cuanto más emoción menos relevante es la evaluación entonces al final la evaluación ¿qué puede ser? y la evaluación puede ser un pitch final de los equipos un pitch pertinente a la solución del reto es decir yo creo que cuanto más emoción se le agrega al proceso menos relevante es la evaluación y yo soy muy fan de la evaluación gamificada de la evaluación por rúbricas de la auto-evaluación nosotros en Outliers tenemos unas rúbricas entonces tú en un proceso virtual puedes entregar medallas a los otros participantes hay un modelo como de likes un poco replicando las redes sociales o sea hay cosas concretas que te resuelven el tema de la evaluación igual coincido con Linda que hasta que no salgamos del confinamiento para mí la evaluación es completamente secundaria ¿por qué? porque estamos en lo esto que decíamos de lo emocional o sea tenemos que trabajar en una contención emocional que antes no teníamos que trabajar y en esa contención emocional yo no sé cuál es tu situación en tu casa si puedes trabajar si tienes una familia si tienes que compartir el computador si tienes una buena conexión si resulta que tienes alguien con problemas de COVID entonces me parece que la evaluación ahora hay que bajar la atención ahí y subirla en otras cosas por ejemplo todo lo que es mentorización individual es decir un docente más mentor por eso yo insisto con esto insisto con esta idea y estoy siendo un poco redundante dejar de ser divulgador de contenidos y convertirse en diseñador de experiencias de usuario y eso significa un mentor de procesos de aprendizaje muchas gracias Hugo si yo creo que lo que decís era lo que pretendía decir el ministro aunque tal vez no encontró la forma afortunada de decirlo y provocó como siempre provoca en nuestros medios este tipo de declaraciones un gran tormenta pero tormenta no es un vaso de agua porque el ministro conoce de lo que habla conoce no es que no lo conoce y yo creo que deberíamos tener respeto hacia ello y sabe bastante de cómo se produce el aprendizaje con lo cual yo estoy de acuerdo y hago también si se me permite en mi posición de coordinador este digamos comentario acerca de Manuel Castells ahora como como ministro pero que no tiene que demostrar nada al respecto Manuel Castells o sea que sería ridículo pasemos entonces el bloque 1 era más general estaba dedicado a esta cuestión del modelo híbrido y que nos plantea para el futuro el modelo 2 ya suponiendo que estamos en el modelo híbrido el bloque 2 que va a ser más breve plantea algunas cuestiones referidas a la organización en realidad cómo deben organizarse por ejemplo los equipos docentes en esta nueva situación al parecer va a haber más necesidad de coordinación que como sabemos en nuestras universidades presenciales a veces había muy poca coordinación entre los equipos docentes esto va a ser importante qué cambios y actitudes hay que adoptar para llevar a cabo esta coordinación con éxito cómo debemos aprovechar los recursos institucionales y de gestión que ya disponen nuestras universidades los recursos materiales y los recursos humanos que existen en nuestras universidades bueno los invito a que en forma tal vez de diálogo si quieren como quieran pero en un tiempo razonable porque saben que toda la sesión ha de durar hora y media en un tiempo razonable y ahora comenzando por Hugo que introduzcan también algunos elementos que serán importantes en este debate Hugo cuando quieras bueno primero me sumo a no se me ocurre mejor ministro de universidades a mí que Manuel Castells tengo amor total a Manuel Castells lo tenía como sociólogo y ahora lo tengo como ministro de universidades ojalá América Latina tuviera el perfil de ministro que tiene España con respecto al tema del trabajo en equipo tú lo has dicho es decir y esto es pan de cada día en las universidades o sea a ti te toca dar clase de 9 a 11 y a mí me toca dar clase de 11 a 1 y nunca hemos dialogado tú y yo para saber qué damos entonces a ti se te ocurre dar una clase teórica dos horas y a mí también que ese día se me ocurre cuál es el problema que los chicos tienen 4 horas de clase teórica y terminan quemados nosotros estamos trabajando en un proyecto en la UTPL en Ecuador que es la principal universidad de distancia en Ecuador que se llama Cátedras Integradoras y para mí tendríamos que ir por ahí o sea romper definitivamente las asignaturas y trabajar en un hilo común basado en retos con los 4 profes o 5 profes que le tocan a los estudiantes en un semestre o en un cuatrimestre entonces tiene que haber un hilo común nos tenemos que juntar y decir bueno tú qué vas a dar cómo lo vas a hacer tú vas a hacer clase teórica clase práctica tiene que haber conversación entre los profesores de un mismo semestre de los estudiantes ¿por qué? porque si queremos una educación basada en el estudiante y no basada en el profesor ni en el secretario académico necesitamos dialogar entre nosotros esto parece bastante fácil de hacer y es barato y es simple de hacer unificar criterios sobre cómo trabajamos incluso puede haber un reto común que unifique criterios por ejemplo de producción de contenidos yo digo que hay que en vez de producir para el docente hay que producir para la red entonces yo puedo juntarme con los cuatro profes y decir bueno vamos a hacer que el estudiante haga un solo trabajo y ese es el trabajo que vamos a evaluar y va a ser un trabajo de construcción de su portafolio profesional en linkedin o lo que sea bueno unifiquemos criterios para que puedan trabajar juntos me parece que eso también es decir cátedras integradoras esa es mi propuesta para mejorar el trabajo en equipo entre los docentes Muchas gracias Hugo muy bien entonces Linda también brevemente por favor para acabar este segundo bloque Hay una cosa que yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto europeo en el que nos planteamos la competencia digital de los docentes pero desde un punto de vista estratégico es decir dejar de pensar en la competencia digital como una cuestión individual que concierne solo a la persona que tiene que ser competente y pensar en estrategias institucionales y eso es una de las cosas que se ha revelado como crucial en estos tiempos no se trata de pensar cuáles son los recursos que tenemos que comprar porque además en muchas universidades nos hemos dado cuenta que teníamos un aula virtual que funciona y además que teníamos un no sé qué que funciona y un no sé qué que funciona seguramente no es tan rápida tan estupenda tan guay como la que sería los que tienen en no sé dónde pero seguramente funciona la cuestión es tenemos los recursos que tenemos y tenemos físicos y personales como decía Josep y es muy importante que ahora cojamos esos recursos y los alineemos con pedagogía es verdad que en nuestras universidades españolas nos falta coordinación aunque nos sobran reuniones todo hay que decirlo pero llevamos demasiado tiempo alineándonos con las herramientas a secas alineémoslo con ahora cómo vamos a usar el podcast o alineémoslo con cómo vamos a usar el aula virtual y qué tal si lo alineamos con el tipo de educación que queremos dar con el tipo de enseñanza que queremos dar es momento de que la organización en gran en las la gran organización la universidad la pequeña organización la facultad y las pequeñas unidades organizativas desde el equipo docente el departamento el grupo de investigación la gran universidad se planteen cuestiones estratégicas qué es lo que queremos hacer y por tanto plantearse hojas de ruta sobre a dónde llegar qué significa aprender y enseñar para nosotros y por tanto cómo nos vamos a alinear con ese aprender y enseñar porque aunque las herramientas y las cosas bonitas que nos puede ofrecer la red nos parezcan muy interesantes lo principal y lo que nos sigue llamando la atención y lo que se ha revelado como que está más por hacer en estos tiempos de confinamiento es la parte pedagógica la parte de cómo enseñar y qué es lo que queremos aprender y además y pensando también en una cosa de la que hemos hablado antes cuando hablábamos de los estudiantes y es coordinar no significa controlar al extremo que a veces hemos tenido de pronto la sensación de que ahora en confinamiento teníamos que contar cada una de las cosas que hacíamos en un control extremo que es pesar al pollo demasiado y no darle de comer los pollos se mueren si los pesas demasiado y no les dejas comer entonces deberíamos tener más confianza en nuestro profesorado más confianza en nuestros equipos y los equipos deberíamos pensar en coordinarnos en alinearnos con la educación con la enseñanza y el aprendizaje que queremos que queremos hacer y aprender otras formas de ser colegas otras formas de ser compañeros de departamento compañeros de universidad compañeros de facultad yo creo que son desafíos para todos nosotros como personas y como instituciones Muchas gracias claro que sí Linda entonces vamos a concluir este segundo bloque con una pregunta también en vídeo en este caso que procede Laura Alcaide que es coordinadora de comunicación de la CREUP y que va a formularla ella pero en el entorno de cómo cambia el papel del docente en un contexto de simipresencialidad con algunas clases online es el momento de evolucionar hacia un aprendizaje centrado en el estudiante en el que pese más el razonamiento crítico que la memorización a la que Linda se refería antes y hubo también vamos a escuchar a Laura entonces Hola soy Laura Alcaide la coordinadora de representantes estudiantes de universidades públicas lo que nos gustaría preguntar es cómo cambia el papel del docente en un momento en un contexto de simipresencialidad con algunas clases online ¿es el momento de evolucionar hacia un aprendizaje centrado en el estudiante en el que pese más el razonamiento crítico que la memorización? Bueno muchas gracias Laura entonces ahora primero Linda Linda responde y después Hugo responde a esta cuestión también brevemente estamos bastante on time y por lo tanto yo estoy satisfecho estamos controlando bien las cosas y estoy muy agradecido pero brevemente para que haya tiempo también para las para las preguntas gracias lo intentamos vale ¿cómo cambia el leste del profe? hay una cosa que lo he dicho de una y otra forma pero que quiero recalcar creo que el profe se tiene que plantear el profesor universitario es en el es un profe universitario en un mundo digital no es un profe universitario que usa tecnología digital sino es un profe universitario en un mundo digital y eso significa que es un experto en saber disciplinar en el mundo digital y es un experto en saber profesional en ese mundo digital de lo que hablábamos antes cuando hablábamos de experiencias auténticas de eso a mí me gustaría huir del mito del profesor facilitador yo creo que los profesores no son facilitadores los profesores de todos los niveles educativos pero especialmente universitarios son expertos son expertos en un saber disciplinar y en un saber profesional y su misión como experto en ese saber es acompañar y provocar experiencias de aprendizaje orquestarlas en torno a esos diferentes contextos de los que estábamos hablando en las que el estudiante pueda desarrollar actividades de aprendizaje eso significa que tiene que pensar en cuál es el papel de lo digital para el alumno como futuro profesional para el alumno como alumno para el alumno como persona que está en el mundo y por tanto ese papel de profesor es el papel de alguien yo creo que no es el papel de diseñador de experiencias sino que es el papel de alguien que genera contextos aunque y también hay que ser consciente de una cosa yo puedo generar contextos estupendísimos y que el aprendizaje no suceda porque hay una parte que no controlo hay mil partes que no controlo que son toda la experiencia de mis estudiantes entonces ese el profesor como experto en su saber disciplinar experto en su saber profesional experto y además consciente de las necesidades del estudiante como futuro profesional y como estudiante como aprendiz y de las necesidades de ese estudiante como aprendiz y como futuro profesional le tienen que llevar además a ser alguien que mueva procesos de metacognición y que aporte procesos de metacognición que aporte procesos de creatividad y que aporte esos recursos que sea capaz el profesor en sí mismo tenga recursos y oportunidades para ejercer todo ese expertise toda esa experiencia que tiene y para dejar al estudiante que la aporte no se trata solo de memorizar o no memorizar de hacer o no hacer sino de conseguir generar ese proceso esa actividad de aprendizaje conseguir que emerja y ser capaz de valorar que emerge esa actividad de aprendizaje muchas gracias claro que sí Hugo también brevemente te ruego te ruego coincido con Linda el tema del facilitador y a eso yo le llamo un poco al diseñador de experiencia de usuario o sea la idea de que yo como docente en la semipresencialidad o en lo híbrido digamos produzco algún tipo de contenido que tiene que ver con mi expertise pero también provoco que haya procesos de autoaprendizaje es decir y cuanto más provoco eso soy experto en curación pero no soy experto en decirte todo lo que tienes que saber esto sucede ya sucede mucho en el mundo hay mil ejemplos o sea a mí me gusta contar uno nosotros dirigimos la Escuela Internacional de Realismo Mágico en la Casa Natal de Gabo en Aracataca en Macondo hicimos un proyecto muy interesante en Colombia y ¿qué hacemos? hacemos todo un proceso de contenidos virtuales y nos juntamos una semana en la Casa de Gabo en Aracataca para producir narrativas expandidas de realismo mágico y claro cuando llegamos ahí el nivel de conocimiento y intensidad es tan grande que es toda una productora en un proceso académico y no hay evaluación y no hay control no hay clases y todo eso fluye y fluye y es una especie de posgrado yo lo que siento es que insisto con esta idea me parece que el profe experto en un área de conocimiento tiene que empezar a entender mejor cómo hacer que el conocimiento fluya y insisto con lo que dije al principio a mí me pasaba en la universidad que no estaba focalizado en eso estaba focalizado en los papers en investigar en conseguir ayudas europeas me parece que necesitamos que los docentes nos focalicemos más en esa experiencia de aprendizaje creo que en la medida de que nos concentremos más en eso el proceso será más fácil y eso y el aprendizaje híbrido será más fácil por último no poner las herramientas por delante del proceso lo decía Linda recién yo recuerdo que hace 20 años enseñaba a los profesores en Cataluña a hacer blogs entonces claro les enseñaba a hacer blogs cuando empezaban los blogs y terminaban de aprender a hacer un blog y dicen bueno y qué puedo hacer con esto es al revés quiero hacer algo quiero que suceda algo y en función de lo que suceda busco la herramienta más adecuada que me permita eso pero para eso necesito tener un mapa de herramientas y entender cuáles son y para qué sirven entonces las adapto no al revés muchas gracias muchas gracias Hugo muy linda esta experiencia de la casa de Gabo en Macondo y nos la anotamos muchas gracias entonces vamos a abrir el último bloque que va a dejar y estamos on time 15 minutos de más debate el último bloque temático es el futuro en realidad es en realidad muy simple es que podemos aprender para la educación universitaria en general para la universidad en general para el futuro de esta experiencia y en realidad qué elementos debemos preservar y nos enseñan y nos han permitido crecer y desarrollar nuevas dimensiones que no teníamos desarrolladas y cuáles son llamados a ser efímeros y son llamados a quedar como una situación de excepcionalidad producida por esta pandemia también con cinco minutos cada uno ahora comenzando por Hugo les doy la palabra Hugo cuando quieras bueno lo efímero sería videoconferencias para todo esto sería lo efímero porque terminamos todos quemados del Zoom eso es lo efímero lo que hay que preservar es que para mí es esta idea que dije antes de que está sobrevalorado el espacio físico del aula que muchas cosas de las que hacemos en el aula las podemos hacer online que el estudiante no tiene que venir y digamos y estar ahí con su cuerpo para saber que está comprometido con la tarea y que muchas veces lo que hacemos en clase lo podemos hacer online o lo podemos hacer de manera invisible digamos en esta narrativa hoy es decir que tiene que ver un poco con cómo aprendemos cuando yo aprendí algo ¿dónde lo aprendiste? no me acuerdo no me acuerdo si leí algo en el país si me lo dijo alguien si participé uno a veces no se acuerda en qué interfaz en qué contexto aprendió las cosas las aprende entonces me parece que hay que naturalizar esta relación entre lo virtual y lo presencial naturalizarlo ¿por qué? porque podemos cometer el error de que cuando termine el confinamiento y termine la pandemia volvamos todos a meternos en las aulas y a hacer las clases sin interacción en las aulas y pasamos de todo zoom a cero zoom y eso me parece que no estaría bueno muchas gracias muy bien muchas gracias Hugo Linda para terminar este bloque ¿sabes? yo voy a intentar ser es que parece que estamos súper de acuerdo entonces yo voy a intentar empezar no estando de acuerdo ¿sabes? yo creo que tenemos muy minusvalorada la presencialidad creo que la tenemos tan minusvalorada que sin ser todos porque no es una no es generalizable hoy en día decir que las clases universitarias son de alguien que se planta delante y cuenta su película porque ya hay muchas cosas yo doy clase en una facultad de educación en donde las clases son de 70 u 80 personas por clase pero aún así las clases magistrales de elección directa tampoco son ya la totalidad de la universidad pero eso es una muestra de que minusvaloramos eso una de las cosas que más he notado con mis estudiantes es que se echan de menos y echan de menos estar juntos la posibilidad de ese intercambio y yo también lo echo de menos a mí las videoconferencias por Zoom si las echo de más en mi vida es porque echo de menos esa presencialidad la posibilidad que tenemos de construir comunidad en presencial es brutal después del COVID deberíamos plantearnos eso sí qué es lo que aporta la presencialidad a nuestro modelo y potenciarlo es que tenemos la enorme oportunidad de estar juntos y cuando tenemos esa enorme oportunidad en unos campos tan estupendos como tenemos por grandes o chicos que sean si estás en una universidad pequeña en una ciudad pequeña en una ciudad grande gigante estoy pensando en una universidad pequeña de Bogotá que es una universidad pequeñita en una ciudad inmensa tienes tu campo si tienes tu sitio donde tienes un entorno presencial de aprendizaje en el que tienes comunidad y es una forma de comunidad que deberíamos sobrevalorar deberíamos apostar por ella qué es lo que hacemos en presencial saquémosle provecho a lo presencial porque además yo creo que es muy importante aprender a comportarse en un sitio como pedagogo como ingeniero o como abogado y ese sitio aparte del online tiene que ser la facultad y tiene que ser el campus a mí me parece que es una gran apuesta pensar en lo presencial pero repensarlo tenemos una ventaja el COVID le ha quitado excusas a mucha gente mucha gente que no había abierto el correo en su vida a día de hoy año 2020 que se permitía eso de no yo no abro el correo porque ya es para lo que me queda resulta que lo han tenido que abrir se han tenido que enfrentar a una videoconferencia y de pronto se han dado cuenta que bueno lo pueden hacer seguramente no todos pero muchos de ellos ya se les ha acabado la excusa de lo digital y entonces cuando ya no tenemos la excusa de lo digital deberíamos replantearnos modelos educativos y no solo no modelos educativos genéricos yo creo que cada el modelo educativo que tiene una ingeniería no puede ser el mismo modelo educativo que tiene derecho el modelo educativo que tiene la universidad de Murcia no puede ser el mismo modelo educativo que la universidad de Cuyo o de la universidad Inca de Bogotá no puede ser el mismo y además no puede ser que los modelos educativos de Australia sean los que exportamos a todos nuestros países ignorando por completo todo el contexto de nuestras propias pedagogías igual habría que pensar en algunas pedagogías del sur y pensar en las pedagogías europeas y en qué es lo que de verdad nos diferencia y lo que tenemos que hacer en nuestros contextos yo creo que es importante que repensemos y recontextualicemos y además que volvamos a pensar en las personas en las personas que configuran la comunidad universitaria que no son solo profesores y alumnos porque aunque no dan clase y aunque no intervienen directamente en la docencia el paso universitario es vital y como eso está articulado y como pensamos en ellos y en nosotros como personas que trabajan en un contexto y que se desarrollan y que los profesores universitarios también deberíamos aprender en este contexto y que además investigamos porque es que parte de nuestro sueldo va en ello yo creo que es muy importante el COVID debería servirnos como excusa para no soltar algunas discusiones que han salido a la palestra pillémoslas por banda y discutamos más sobre ello sobre discusiones que hace unos años que estamos hablando yo recuerdo haber escrito una cosa con el profesor Neil Selwyn de Australia sobre universidad y sobre reiniciar la universidad y un montón de artículos muy interesantes escribí también un artículo con el profesor Jordi Adel sobre la universidad y con Franceses TV y hablábamos de la universidad y no pensábamos en una pandemia pero son discursos y debates que parecían poco interesantes en aquel momento y que ahora con esto se nos han venido encima no se trata solo de volvernos online yo creo que no al contrario yo creo que se trata de repensar la presencialidad Muchas gracias muchas gracias Linda claro que sí yo puedo contribuir con una experiencia personal porque en los últimos seis años una de las asignaturas que he impartido Historia de la Filosofía Política ha sido en un curso en un grado que realizamos conjuntamente y yo lo impulsé mucho cuando era rector entre la Universidad Autónoma de Barcelona la Autónoma de Madrid la Universidad Carlos III y la Pompeu Fabra y que el primer curso se cursa en Barcelona el segundo en Madrid es solamente para 60 estudiantes el grado se llama Filosofía Política y Economía que es una idea que viene de Oxford hay 60 estudiantes pero esto es solo para poner el contexto pero son estudiantes de toda España vienen de todos los lugares de España vienen eso ha hecho que la nota es muy alta y es muy difícil acceder pero vienen de toda España y entonces se genera esta comunidad de la que hablaba Linda también con el personal de gestión estos 60 están siempre en el campus todos se encuentran de todas partes se conocen entre ellos trazan unas relaciones que en nuestra universidad que en Cataluña y en España se ha convertido en algo muy local que cada uno va a la universidad que tiene más cerca y hay universidades en la puerta de casa de casi todo el mundo de casi todo el mundo es más difícil de preservar pero mi experiencia de este grado yo les doy curso una asignatura que es de primer curso primer semestre cuando ellos llegan entonces es que la experiencia es rotundamente positiva se conocen mucho mejor estaban aquí por ejemplo el otoño tremendo del 2017 en Barcelona y les ayudó a los de aquí a comprender al resto de España y a los del resto de España a comprender que pasaban Cataluña y todos me decían que habían cambiado su punto de vista de antes esto es magnífico magnífico y deberíamos preservarlo y estoy muy de acuerdo con esta apelación de Hugo y Linda que a veces hemos perdido este sentido de la comunidad en nuestras instituciones y esto es un desastre bueno muchas gracias entonces vamos a las preguntas del público que claro como estamos en este contexto no son preguntas que van a formular porque ellos no pueden pero las han formulado previamente yo las he leído muchas las he agrupado en tres les daré la palabra primero ahora a Linda después a Hugo para que se refieran a tres cuestiones que me parece que recorren las preocupaciones de nuestra audiencia fundamentalmente una está más referida a los profesores otra a los estudiantes en dos dimensiones y otra a las instituciones al modelo institucional la pregunta respecto a los profesores es bueno profesores ustedes lo saben todos lo sabéis hay de muchos tipos entonces no es necesaria alguna formación a los profesores ahora antes que afronten este modelo híbrido una cosa que a mí me ha llamado la atención una la he sabido recientemente porque al final del confinamiento leí la autobiografía esta de Woody Allen A Propos of Nothing ¿no? Woody Allen dice que él sigue escribiendo con una máquina de escribir olímpica él sigue escribiendo con una máquina de escribir bueno él sabrá pero sigue escribiendo y un gran escritor español uno de los grandes escritores español Javier Marías también dice que escribe en máquina de escribir bueno hay profesores así estos los pongo como ejemplo estos son dos grandes pero hay profesores así entonces ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a esta nueva situación con la formación que seguramente requiere que tengan algunos profesores para poder afrontar estos mecanismos o como lo hacemos tal vez con los equipos tal vez estos profesores dirán que no podríamos aprender cosas de Woody Allen ni Javier Marías bueno pues como encontrar su lugar para que ellos contribuyan adecuadamente respecto a lo de los estudiantes había una pregunta que a mí me parece relevante nosotros lo hemos pensado y sería interesante conocer vuestra opinión los estudiantes hay que hacer alguna distinción entre lo que hacemos en primer curso que es cuando los estudiantes llegan y se van a sentir más huérfanos y lo que hacemos después o no ¿es razonable hacer algún tipo de mentor decía Hugo de tutorización de seminarios más cercanos en primer curso o no? ¿Alguien pregunta completo esto con los estudiantes si tenéis tiempo pero lo dejo a vuestra discreción ¿Alguien pregunta también por si estos mecanismos no vulneran en algún modo la privacidad de los estudiantes a veces en la evolución etcétera como este tema de la privacidad está ahí está ahí girando en torno de todo lo que nos ha ocurrido en el coronavirus también pregunto por ello y la tercera es referida al modelo institucional hay muchas cuestiones al modelo institucional pero quiero destacar una porque yo creo que la fragilidad de la pandemia lo que ha puesto más una de las cosas que ha puesto más de manifiesto es las grandes desigualdades que todavía existen en nuestra sociedad y que debemos por lo tanto insistir yo digo a veces que la fraternidad es la pariente pobre de los ideales republicanos bueno pues debemos insistir en la fraternidad y como institucionalizamos la fraternidad la pregunta es claro este modelo funciona porque suponemos que todos nuestros estudiantes tienen acceso a la tecnología pero que pasa y tienen acceso a estos instrumentos ¿qué pasa con aquellos de nuestros estudiantes que están en una situación de mayor carencia y que tienen estas dificultades? ¿cómo deberíamos como instituciones responder ante esto? ¿qué deberíamos prever para no dejar precisamente a los más débiles a los más vulnerables a los más desfavorecidos al margen de este proceso que tal vez lleve a algunos de ellos a ni siquiera considerar el acceso a la universidad considerar enrolarse en estas cuestiones ya sé que son cosas difíciles pero les pido ahora comenzando por Linda les pido cinco minutos porque es lo que tenemos cada uno es lo que tenemos ya saben siempre son las ciertas cosas cinco minutos para resolver el sistema educativo universitario mundial en cinco minutos bien esto es el inglés en tres mil palabras vamos a empezar por la de Woody Allen sabes una cosa sobre Woody Allen yo aunque Woody Allen escriba sigue escribiendo con su máquina de escribir de la marca X porque tenga esa nostalgia del sonido y del tacto de las máquinas de escribir estoy segura que si miramos una película de Woody Allen de los años 60 y miramos una película de los años 90 y de los años de hace menos de 20 años nos daremos cuenta de que la evolución de su lenguaje audiovisual ha sido absolutamente extraordinaria y que no podríamos hablar y que Woody Allen no está ni mucho menos absorto en la sociedad de los años 60 y que ignora completamente lo que pasa en el mundo de hoy a mí realmente me preocupa me preocupa poco a ver me preocupa a mí que un médico intente hacerme una trepanación de cráneo con una cuchara y no utilice un láser pues la verdad es que me preocupa pero me preocupa menos en el caso de un profesor porque hay profesores que son espléndidos con una tiza siempre que sean capaces de seguir dando su clase con tiza pero sin ignorar el mundo digital a mí que un profesor utilice una u otra herramienta me da más o menos igual me preocupa mucho que no sea capaz de pensar en el mundo digital de que ignore todo lo que supone para su saber para su conocimiento y para la docencia el mundo digital y para sus estudiantes que ignore que sus estudiantes viven en un mundo de youtubers por ejemplo aunque él obviamente no sea un youtuber yo no espero que todos los profesores sean youtubers hay una carencia de formación en el profesorado universitario bestial nosotros no tenemos formación para la docencia ninguna nosotros aparecemos allí porque somos unos grandes expertos en no sé qué y entonces después hacemos cursitos cursitos de profesor nobel cursitos de profesor no sé cuántas yo creo que tendríamos que aplicarnos el cuento que ya hemos trabajado en las facultades de educación desde hace mucho tiempo cuando se habla de formación del profesorado y eso nos incluye a los de la universidad sabemos que la formación en seminarios presenciales tiene muy poca repercusión mientras que los seminarios en seminarios la formación en seminarios profesionales de colegas de tú a tú en los que se hacen seminarios de progresión y desarrollo profesional dentro de los estudios deberían hacerse es el momento de potenciar esos grupos esos seminarios de desarrollo profesional docente dentro de las mismas facultades no para utilizar las herramientas seguramente nos hace nos viene bien tener cursitos pequeños para saber cómo usar esta o aquella herramienta del aula virtual pero es crucial que nos cambie el las el alicatado no se trata solo de que intentemos usar una u otra cosa sino que intentemos pensar más allá eso en cuanto a lo de Woody Allen cuidado con pensar que Woody Allen es un antiguo porque no lo es aunque siga usando máquina de escribir yo de hecho soy de las pocas profes que cuando entra en la facultad no pido el cable ni el mando yo entro con la tiza y punto ¿por qué? porque yo tengo poco que enseñarle a mis estudiantes mis estudiantes ya van a mostrarme a mí cosas con lo cual no necesito el proyector casi para nada dos los estudiantes y su transición a la universidad sí yo creo que en las universidades cada vez hay más papeles de tutor mentor intentar intentar hacer que el proceso sea de crecimiento personal y profesional no solo de adquisición de conocimientos cada vez tenemos más hay más programas de tutoría que debería ser más y mejor seguramente en cuanto a la privacidad a mí me parece una locura sinceramente me parece una locura todos los sistemas me parece una locura intentar pensar que el proctoring es la forma más eficiente de hacer evaluación online sobre todo porque es como si estuviéramos convencidos que en los exámenes escritos de tipo test nadie se copia cuando estamos delante de ellos ¿realmente estáis convencidos de que nadie se os copia? yo lamento que las noticias son malas a ese respecto entonces ¿por qué tenemos que invadir la privacidad de un estudiante cuando podríamos plantearles exámenes mucho más difíciles mucho más difíciles de corregir? claro pero entonces tenemos que plantearnos las cosas de otra manera seguramente plantearnos otro tipo de organización de la experiencia para ellos y para nosotros y en cuanto a la igualdad y la fraternidad hay una cosa que no se nos debería olvidar y que yo pensé mucho además cuando estaba en Berkeley precisamente que era ¿qué significa que somos una universidad pública? ¿qué significa? no solo significa que somos más o menos baratos o más o menos gratuitos tendría que significar más cosas y cuando nos lo planteemos y tomemos decisiones porque además era un proceso que se estaba llevando a cabo allí en ese momento Berkeley es pública pero los estudiantes pagan lo que pagan ¿vale? entonces cuando nos planteamos eso desde las universidades europeas donde son baratas nuestras universidades en términos de matrícula para nuestros estudiantes aunque muchos de ellos están saliendo por falta de 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 dinero deberíamos plantearnos ¿qué significa que somos una universidad pública? ¿qué es lo que vamos a hacer para que nuestros estudiantes puedan seguir estando en nuestras universidades y sigamos siendo un servicio público público con todo lo que significa que nuestra docencia lo sea con todo lo que significa que nuestra investigación lo sea y con todo lo que significa en términos de inversión del estado para la universidad pública lo que no podemos pretender es que la fraternidad y el servicio público sean los últimos de una larga lista de inversiones que nadie se plantea la universidad pública española se ha visto abocada en los últimos años y no solo la española hemos recibido noticias muy parecidas de Australia donde se supone que vivían mejor que nosotros y ahora les han pegado un recorte y en Latinoamérica los recortes son brutales y los recursos son mínimos y las condiciones del profesorado universitario son penosas entonces cuando nos planteamos que esto es un servicio público tenemos que como comunidad y como sociedad plantearnos qué tipo de sociedad queremos y eso pasa por redefinir qué somos y cuál es el tipo de inversión que vamos a hacer en los servicios públicos que seguramente no nos cura en el coronavirus que ahora resulta que además de aplaudirles nos deberíamos plantear qué es lo que invertimos en el servicio sanitario pero en la universidad también y en la escuela también Muchas gracias Linda muy sugerente Hugo para terminar esta parte Está bueno lo que dice Linda y me parece yo lo dije al principio yo soy un producto de la universidad pública y para mí ha sido un gran ascensor social soy hijo de una familia de clase media de Buenos Aires y la universidad como ascensor en América Latina es increíble es increíble y eso es fundamental fundamental y es evidente que requiere más recursos en el caso de España en el caso de Cataluña gran parte del problema de por qué un docente no innova en la relación con sus estudiantes por qué no dialoga con sus colegas por qué no bueno es la precariedad si yo cobro si soy adjunto o ayudante y cobro 200 euros al mes no me pidas que haga todo eso hay un tema de precariedad de la universidad catalana que el ministro lo ha dicho y es una discusión interna que hay que darse definitiva no puede haber tanta precariedad y además está creciendo la precariedad yo desde que empecé en el sistema hace 20 años hasta ahora ha crecido la precariedad ese tema hay que resolver volviendo a tus preguntas yo creo que está muy bueno esto cuando tú tienes un profe que es un storyteller genial no le enseñemos a manejar una cámara de vídeo si pongamos soporte técnico que lo haga yo creo que la universidad tiene que pensar dos equipos que algunas ya lo tienen y son muy sólidos pero otras muchas no la tienen primero un equipo de producción multimedia de técnicos que estén al servicio de estos storytellers y le resuelvan toda la narrativa y luego un equipo de mentores porque a veces el académico que es muy bueno en su área de conocimiento quizás no sea tan buen mentor no tenga una relación tan buena de interfaz de piel con el estudiante bueno necesitamos mentores que lo ayuden por ejemplo cuando sabemos que un estudiante se está por caer del sistema y pasa todo el tiempo y los datos nos dicen que se está por caer ahí aparece un mentor y habla con él y quizás tenga que hablar con su familia y ver qué pasa para volver al sistema y eso es universidad pública no recuperar estudiantes de que se están cayendo del sistema o sea que yo sugiero digamos promuevo la creación de nuevas figuras mentores equipos multimedia equipos de narradores que permitan hacer guiones que permitan hacer trailers es decir hacer como pequeñas productoras audiovisuales ahí que ayuden a estos grandes storytellers con respecto al tema que hacemos con los estudiantes que ingresan miren justo la semana pasada tuve una conversación con equipo de la universidad del país vasco y hablamos de esto en septiembre van a entrar un montón de estudiantes nuevos será presencial no sabemos bueno hay un montón también de posibilidades de hacer algo online que vaya al tema de bienvenidos a la comunidad de la universidad del país vasco y hacer algún tipo de evento online que permita que ellos se sientan parte de una nueva comunidad hay mecanismos hay formas hay si uno hace un benchmarking un análisis de buenas prácticas encontrará un montón de ejemplos de cómo poder integrar a un nuevo estudiante a una comunidad de manera virtual y por último el tema privacidad nosotros con Cristóbal dedicamos dos capítulos a esto porque me parece clave y no lo estamos viendo claramente que es qué vamos a hacer con la analítica de datos tenemos que empezar a generar datos y cómo lo vamos a generar nosotros en el en el libro nuevo expandir la universidad nos hacemos algunas preguntas ¿no? quién debe ser el dueño de los datos cómo se guarda y dónde cuáles son los derechos de los estudiantes con respecto a los datos quién puede hacer tracking de mis datos cuál es el uso ético cuál es el riesgo de confiar en sistemas automatizados esto que dice Linda vale yo sugiero a mí me encanta la sinergia con empresas ¿no? me encanta eso pero pero qué pasa con los datos esos ¿no? quién gestiona esos datos ¿se han capturado datos con el consentimiento? porque muchas veces se graban cosas y el estudiante no lo sabe el docente tampoco ¿cuál es el tema de la propiedad intelectual? vamos con licencias Creative Commons vamos con copyright va cerrado va abierto ¿cuáles son los mecanismos de control? bueno todas esas preguntas que son muchas hay que alguien en la universidad tiene que estar pensando esto todo el tema de analítica del aprendizaje analítica de datos ¿por qué? porque a mí me parece que el futuro de una universidad tendría una de las cosas de este escenario de futuro es algo parecido a lo que pasa cuando uno va al médico ¿no? es decir tener un historial clínico necesitamos tener el historial clínico del estudiante no podemos empezar de cero todo el tiempo o sea el estudiante pasa de asignatura a asignatura y siempre empezamos de cero ¿no? entonces no sabemos bien cuáles son las competencias blandas que son fuertes cuáles son las que son débiles ¿qué problemas tiene? ¿en qué? es decir no sabemos nada entonces tenemos que empezar de cero todo el tiempo bueno tiene que haber una estrategia de analítica de datos y eso tenemos que resolverlo y plantearlo y el momento creo yo es ahora porque de hecho se están registrando un montón de datos y un montón de videoconferencias por ahí y es un desastre en términos legales no sabemos bueno esto que estoy diciendo ¿no? o sea que ahí todo el tema analítica de datos y gestión de la prioricidad es uno mira enganchando con lo anterior una figura nueva que tiene que haber además del equipo de producción multimedia el mentor es el experto en analítica de datos muchísimas gracias muchísimas gracias Hugo bueno muchas gracias hemos llegado al final vamos a excusar unas palabras del coordinador del congreso del profesor Ernest Pons para finalizar pero yo no me quiero despedir de todos ustedes sin agradecer enormemente a los participantes que esta vez no vemos pero que están ahí que han seguido y espero que de una forma provechosa para ellos esta sesión y muy especialmente a las estupendas lo digo sinceramente contribuciones excelentes contribuciones de Linda y Hugo yo cuando pensé más en estas cosas yo fui rector de la Universidad Pompeu Fabra entre 2005 y 2013 y por lo tanto fui el rector protagonista de adaptar Bolonia a Bolonia a la Universidad Pompeu Fabra nosotros tomamos eso como un reto de cambiar algunas cosas de la docencia que veíamos que estaban anquilosadas también en la Pompeu Fabra la experiencia de todos los que hemos estado por el mundo también como Linda y Hugo es que los estudiantes españoles estaban en general muchas más horas en clase en el aula esta cosa que decía Hugo del aula en el aula que sus colegas en Oxford en Berkeley en París en donde sea pero trabajaban mucho menos los estudiantes estaban mucho más en el aula pero trabajaban mucho menos entonces nosotros quisimos cambiar esto y hicimos muchas cosas reducimos redujimos al 50% este tipo de formación introdujimos nuevas cosas lo pensamos en serie pero quiero decir que entonces que pensé más en estas cosas me habría encantado lo digo sinceramente me habría encantado contar con Linda y con Hugo y los habría contratado después de escucharlos hoy para llevar a cabo esta transformación porque personas como ellos son refrescantes tienen ideas novedosas y nos ayudan a hacer esta cosa que es verdad que siempre queda en segundo lugar porque una buena universidad en los rankings y en todo depende del impacto de su investigación y siempre nos queda en segundo lugar esta cuestión tristemente o sea muchas gracias Linda muchas gracias Hugo de verdad lo digo de corazón y les dejo con las palabras del coordinador del Congreso el profesor Hermes Pons y les doy las gracias gracias a todos buenas tardes gracias Juan buenas tardes a todos debo admitir que tras asistir a un diálogo tan interesante como el que hemos presenciado esta tarde llega el momento menos grato del día porque estamos llegando al final del simposio la verdad es que ha sido un simposio corto a menos a mí se me ha hecho corto pero creo que que muy necesario mi primera valoración es que han emergido muchas 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 ideas y muchas de esas ideas son de una alta capacidad transformadora a corto pero también a medio y largo plazo ha sido un simposio corto pero ha sido corto por las circunstancias de sobra conocidas y que no voy a volver a explicar pero cuando el comité organizador tomó la decisión de aplazar el congreso previsto para este año tuvimos muy claro que el CIDUI no podía ser ajeno a la situación tan especial que las universidades vivimos en estos momentos especial y compleja queríamos aportar nuestro granito de arena aprovechando aquello que nos han enseñado estos 20 años de congresos CIDUI de congresos y simposios la importancia de trabajar juntos de trabajar a través del debate del análisis intentando siempre conectar siempre poniendo a dialogar ideas estrategias docentes cuanto más distintas mejor y creo que en este simposio lo hemos conseguido sinceramente es mi opinión que el simposio de forma excepcional ha sido organizado conjuntamente por las 8 universidades públicas catalanas conjuntamente con la asociación catalana de universidades públicas la CUP y contando en todo momento con la colaboración de la secretaría de universidades de la Generalitat de Cataluña y de la agencia de calidad universitaria de la CUP Cataluña justamente ayer la presidenta de la CUP María José Figueras destacaba el compromiso de las universidades públicas catalanas con la docencia universitaria porque tal y como también existió después Peter Mathison universidad es mucho más que docencia pero también es docencia y esa docencia tiene un papel fundamental en la construcción de nuestras sociedades y el CIDUI ha trabajado siempre como también nos contaba en la bienvenida al simposio Francesc Xavier Grau siempre ha trabajado el CIDUI con visión de sistema universitario en cualquier caso en el momento en que más difíciles son las circunstancias y más urgente es poner urces largas tengo plena confianza en que las universidades sabremos mirar hacia adelante trabajar conjuntamente y superar los retos de esta nueva situación como he dicho antes ha sido un simposio corto pero intenso muy intenso estoy convencido de que a toda la gente que me está escuchando os gustaría continuar hablando debatiendo sobre muchas de las ideas que han surgido estos dos días por ello antes de concluir el simposio quiero anunciar que las universidades organizadoras del simposio hemos coincidido en la necesidad de dar de continuidad en las próximas semanas vamos a trabajar en un documento de conclusiones para el que naturalmente estaremos encantados de recibir cuantas ideas sugerencias quieran hacernos llegar todos los asistentes participantes en el simposio y después tanto el debate general en el simposio como este documento tendrán continuidad dentro de un año con la próxima edición del Congreso CIDUI y esta es otra creo muy buena noticia que quería compartir con todos vosotros antes de concluir que ya tenemos fecha para el próximo encuentro celebraremos el Congreso CIDUI 2020 más 1 los días 30 de junio 1 y 2 de julio del próximo año por eso dejadme que aproveche para agradecer a la Universidad Uberta de Cataluña especialmente su colaboración ya que será la sede de este próximo Congreso CIDUI la UOC era la universitat que en guany acollía el Congrés y ha patit molt directament las consecuencias del aplaçament del Congrés por eso la seva voluntat de donar-li continuidad al 2021 es de agrair fer aquest simposio íntegrament en línea ha suposat un aprenentatge per a todos y creo que fins i tot hemos descubierto avantatges como por ejemplo la posibilidad que aquí pugui participar mucha más gente de todo el mundo como así ha estado pero también tenemos ganas de tomarnos y por tanto el Congrés CIDUI 2020 Més 1 está previst que sea presencial naturalmente siempre que nos lo permiti la situación sanitaria finalmente no voy a dar por tancar este simposio sin agradecer la seva tasca a toda la gente que ha hecho posible que es mucha más gente de la que heu podido ver a través de la pantalla en primer lugar de la Universitat de la Universitat de Barcelona y la Universidad de Lleida, el Instituto de Desenvolupamiento Profesional de la Universidad de Barcelona, la Unidad de Innovación Docent en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Centro para la Innovación, Aprenentat y Conexement de la Universidad Pompeu Fabra y el Iver Center de la Universidad Coberta de Cataluña. Gràcies a todo el personal de estos centros, a los miembros de las diversas comisiones del CIDUI, al personal de la CUP, al personal técnico y de producción que ha asegurado la transmisión por todo el mundo d'aquestes dues sessions i molt especialment gràcies a les companyes de la Secretaria Tècnica que han dedicat tantes i tantes hores per fer-ho possible. Naturalment, gràcies a tothom que s'ha connectat per seguir aquest simpòsic. Per acabar, no puc evitar la temptació de degir-vos les últimes línies del llibre que es va editar ara fa un parell d'anys com a homenatge als 20 anys CIDUI. Tot i que són paraules escrites fa dos anys, crec que són de plena actualitat en aquests moments. La universitat podria limitar-se a ser un mer observador passiu de les transformacions que tenen lloc en tots els àmbits, esperant que els mateixos esdeveniments li atorguin el seu paper. Però també té opció d'esdevenir part d'aquest procés global productivament, reivindicant-se i reivindicant-se com a gent transformadora de la societat i sent dipositària dels valors del coneixement, del bé comú i del poder sostenible. Potser la clau de tot plegat és descobrir de què cal desprendre's, què cal conservar i què cal incorporar de nou. Moltes gràcies, molta sort i esperem tornar a coincidir d'aquí un any. No anem per acabat aquest simpòli.